Ojuelos, Jal un comandante de la Policía Municipal de Ojuelos murió y su escolta resultó herido en un enfrentamiento, con un grupo delictivo registrado en calles de la zona centro de dicha localidad. El hecho se dio cerca a las 20.55 horas horas, en calles del centro. Reportes preliminares indican que los causantes fueron ocho sujetos a bordo de un autopointer rojo y un sedán negro. En la agresión falleció el comandante en turno Everardo Prado Hernández y su escolta Eleodoro Hernández Hernández, el cual presentaba dos impactos de bala en hombro izquierdo. Ambos abordaban a unidad RT-14. El herido fue trasladado en delicado estado de salud al hospital regional para que recibiera atención médica. En tanto que los causantes escaparon rumbo a Lagos de Moreno. Elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en los municipios de los Altos Norte para tratar de localizar a los causantes. Apenas el pasado sábado 7 de este mes fueron victimados el comisario de seguridad de Lagos de Moreno, Benny Rodríguez Méndez y sus dos escoltas. Suman 23 policías, estatales, municipales y agentes investigadores, asesinados en lo que va del año en Jalisco. Hoy por la mañana disparan contra base de la policía de Chapala. Sin que haya personas lesionadas, autoridades del estado aún no emiten información. Un comando armado disparó la madrugada de este sábado contra la base de la Policía Regional de Chapala, sin que haya personas lesionadas. La sede policial está ubicada en el cruce de las calles González Gallo y Productos del Lago, en la citada localidad. Luego de la agresión, según versión de medios de comunicación locales, el convoy de los causantes no fue localizado pese a un fuerte operativo desplegado en la zona. Autoridades del estado aún no emiten información sobre este ataque.